Soy Juan Diego Castro, personal trainer, fundador y alfa de WildFit. WildFit es una metodología de entrenamiento que se basa en la locomoción de diferentes animales. Nos basamos en los animales porque ellos no piensan en si su abdomen está más fuerte o si sus brazos lucen más musculosos. Ellos solamente caminan lo que deben recorrer, gastan la energía y comen lo que necesitan. No caminan más de lo que pueden ni comen más de lo que necesitan. En WildFit entrenamos donde nos sentimos cómodos. Puede ser en el parque, en la casa o en lo que tengas cerca a donde vives. A veces utilizamos equipamientos aunque no siempre los necesitamos. Somos una manada y somos una familia internacional. La única regla que tenemos es dar siempre el 100% de nosotros. Nuestra regla es divertirnos. Bienvenidos a WildFit, bienvenidos a la manada.